Mientras mucho nos preocupamos, porque nos pasan cosas, porque sufrimos tanto, cuando lo tenemos todos, cuando verdaderamente cada minuto, cada segundo, hay niños que mueren de hambre, mueren por droga, pero estas cosas han de pasar, porque estamos en apocalipsis, you know. Naciones perdidas a punto de guerra, infantes falleciendo por culpa de la fiera, por hambre o por droga, mueren donde quiera, señales que indican el fin de la guerra. Naciones perdidas a punto de guerra, infantes falleciendo por culpa de la fiera, por hambre o por droga, mueren donde quiera, señales que indican el fin de la fiera, señales de la tierra que demuestran que el maestro viene, tiene solo un valiente que se sostiene, lo que se mantiene, sorbiendo que el todopoderoso viene a buscar este mundo, pero hablan falsos profetas, sonarán trompetas, are you ready para irte a la merda, porque en cualquier momento el poderoso viene y si te quedas aquí será marcado por el número de la bestia. Naciones perdidas a punto de guerra, infantes falleciendo por culpa de la fiera, por hambre o por droga, mueren donde quiera, señales que indican el fin de la guerra. Naciones perdidas a punto de guerra, infantes falleciendo por culpa de la fiera, por hambre o por droga, mueren donde quiera, señales que indican el fin de la guerra. Serás engañado por falsos profetas, falsas religiones, que a tu vida traerán maldiciones, llegará el día que el anticristo diría que por amor le regresaría, cuanto él no daría, cuanto él pagaría, para ver las naciones unidas, pero esto son tácticas que él usará, confundiendo al pueblo diciendo yo soy Jehová. Yo soy Jehová, él dirá, al pueblo confundirá, y en la tierra el reinará. Pero no es la verdad, mi Cristo pronto vendrá, como ladrón en la noche nos llevará. Naciones perdidas a punto de guerra, infantes falleciendo por culpa de la fiera, por hambre o por droga, mueren donde quiera, señales que indican el fin de la guerra. Naciones perdidas a punto de guerra, infantes falleciendo por culpa de la fiera, por hambre o por droga, mueren donde quiera, señales que indican el fin de la guerra.